That's how we do it Yeah, yeah, yeah Todo el mundo haciendo El baile del dinero He escuchado la nueva de Anuel Right, right Todo el mundo haciendo El baile del dinero Todo el mundo haciendo El baile del dinero Ok, ok, enough Estamos esperando Que entre todo el mundo Somos siete personas Yo soy tu profesor Eddie Ok, hay algún nuevo por aquí Algún nuevo Hello, hello, hello Estamos los de siempre, right Fundamentals, ok Let's begin with the fundamentals Right This is me This is me Ok Ok, Steven, go ahead About yourself Ok About yourself My name is Steve I am 17 years old I am from Barranquilla, Colombia I am a student I don't work I like Play soccer Watch TV And That's it That's it? Yes How often Do you play soccer? Steve How often Do you play soccer? How often Do you play soccer? Uh-huh Every day? Sometimes Ok On the weekends? Yeah Ok Good, good, good Very good Um Your Your team It's a What's the name of Barranquilla team? Soccer team? You know what I mean? Ok Como se llama? Junior I don't know Junior, junior 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 de Barranquilla No? Junior de Barranquilla Yeah Junior, yes Hay jugo al Pia Valderrama? No, Medellin En el Atlético Nacional de Medellin No? Si, no No Barranquilla No, no No Barranquilla No Barranquilla Ok We are How many people? We're 10 people This is The Fundamentals Next, please Next Volunteer, please Next Me Ok Thank you Yes My name is Felipe I'm 26 years old I'm from Mexico I'm a social worker Ok I work for a foundation Uh-huh And I like to play soccer and watch movies Uh-huh For a foundation You work for a foundation Ok You like playing soccer, right? Yeah Good, good You're from Mexico? Yes I'm from Mexico Ok What is your team? Your favorite soccer team? Pumas Pumas La UNAM Ok Because it's the team Uh-huh Of my university Ok Very good Pumas Excellent Thank you Thank you, sir That was very good Yeah Ok Next, please Next Ok 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 Hello Who's next? A ver quién tenemos por aquí Quien es mi participante favorito Adri Adri, can you hear me? Hello Hello Ok Alright Can you talk about yourself? Yes Ok My name is Adriana I am 46 years old I am Work High school Tutor I am From Argentina Buenos Aires Yes I like Cooking And Making Cakes And Travel Ok You like to travel, right? To travel Oh No Eh Ok Yeah Ok Ok Very good Ok Alright Next volunteer, please Do we have a next volunteer? ¿Alguien más? Hello 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 Ok Let's move on Ok Sí Voluntario Ok We got more people coming in More people coming in Recuerden Entonces Voy a tomarme una pausa Mientras esperamos al resto Estamos en los fundamentos Guys Esto ya lo tienen que saber Quiero compartir La última publicación Que hemos hecho en Instagram Por favor recuerden Estamos activos en redes Esta mañana Es viernes This is Friday morning Right? You tune in because you want to learn English But I don't know how much English I can use You know I don't want to waste your time I want to make sure you know what I mean Ok Quiero asegurarme que entendemos Esta mañana vamos a estar tranquilos Es viernes por la mañana Ayer hemos tenido unas clases muy intensas Muy intensas el día de ayer Con el análisis estratégico del idioma Estoy pasando a compartir el link De la última publicación De Instagram Ok En donde van a poder ver El video resumen De la primera semana de actividades Ok De The Line I want to thank you for coming Quiero agradecer a todos ustedes por participar Recuerden unirse a los grupos de WhatsApp Los viernes vamos a estar activando Las clases para todos los miembros Posibles miembros Invitados especiales Visitantes Estudiantes golondrinos Así le llamamos a los estudiantes golondrinos Que a veces vienen a A conocer el grupo A pasar un rato Y que a veces luego se van No hay ningún problema Queremos que aprovechen lo mejor de todos Y aquí vamos a permitir el viernes El ingreso abierto En la tarde tenemos el concurso de Lucky Friday Donde vamos a anunciar al ganador De por sí quiero felicitar a Steven Que ha participado muchísimo Y en la tarde vamos a mencionar también Otras personas que han participado mucho Por ejemplo Giselle Karen Excelente participación Tenemos también No sé si han venido Obviamente Constanza Dominic Siempre apoyándonos Yumari Yumari siempre Viniendo a clases Parece que hoy día no ha podido venir Mira hay un montón de participantes Que han estado muy activos en redes Queremos agradecerlos Queremos decir que esto depende de ustedes Y ahora vamos a hacer el switch El switch Quiero que todo el mundo me diga switch Ok Switch 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 ¿Estás ahí? ¿Estamos ahí? Switch 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 Me gusta este ejercicio porque así puedo ver quienes están pendientes Quienes están ahí Yo sé que todos me escuchan Me gusta saber que estamos juntos en esto Y también para hacer el switch Realmente cambiar Es como encender una luz Un bombillo Apretar el botón de on Switch on No Spanish No Spanish We switch to English No Spanish No Spanish Ok Thank you Thank you We're gonna continue with the class This is fundamentals Fundamentals I'm gonna talk about myself My name is Eddie Eduardo Ok Eduardo Eddie Edward I'm 30 I'm 32 now I'm 32 or 31 I don't know I'm 32 I think I'm 32 now I'm from Lima, Peru Ok I'm the CEO Of the Line English Premium Club Right I'm 32 Am I 32? Am I that old? Oh my god Ok I'm just gonna change that very quickly Ok We're gonna keep it real Keeping it real Right Real hasta la muerte Ok Yeah I'm just joking Seguimos Seguimos Ok My name is Eddie I'm 32 I'm from Lima, Peru I'm the CEO Of the Line English Premium Club I work as an English teacher As you already know If you are new Ok For everyone that is new We're having classes 8am 4pm The afternoon We have the LSA Language Strategic Analysis Ok Ok I like soccer Surfing And to play the guitar And I'm a dad Can I have a volunteer? Can I have a volunteer? Someone Wants to talk about themselves Yes Can you hear me? Hello 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 Ok Yes Dígame What's your name My name is Alex Pinto Hello Welcome I am 25 years old I am from Bolivia I am from Santa Cruz, Bolivia I am an engineer mechanic I am working in John Deere John Deere? The cars? Yes The mechanic Tractores Tractores You mean tractors? Yes Just tractors Wow John Deere John Deere Like this Right? Yes I like Soccer And Dry Motorcycle Uh-huh And I I Are you married? I don't have I don't have any children Excellent Very good Thank you very much Thank you very much For coming Ok Voy a parar sus micrófonos Un segundo Very quickly I'm gonna Mute your mics We're gonna do A very short analysis Recuerden que la mañana Los fundamentos Lo más fácil Lo que tenemos que hacer De memoria En la tarde El análisis Estratégico El idioma Vamos a hacer un pequeño análisis Con I like Ok Quiero que todo el mundo Me diga I like Voy a permitir Que prendan sus micrófonos I like 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 Very good I like Very good Vamos a inventar Una nueva frase En este momento I like the line I like the line Everybody please I like the line I like I like the line I like the line I like the line Very good I like the line ¿No? Eso es lo que vamos a ver En la siguiente diapositiva I like Punto sucesivo I like the line Vamos a decir frases generales Como me gusta el fútbol Ahí sí ponemos la palabra de frente I like soccer Cuando queremos decir Me gusta la pizza I like pizza Perfecto Cuando queremos decir Me gustan las películas I like movies También podemos decir I like the movies Como en español Las películas Pero ahí es más específico Entonces no es tan general Cuando es más general Me gustan las películas En general I like movies Ahora Cuando vamos a hablar De verbos O acciones Como me gusta correr Me gusta cocinar Me gusta caminar Me gusta manejar Todo eso No vamos a poner La palabra de frente I like drive I like run No Ya sabemos Que eso nunca se hace Lo que se hace Es ponerlo con To O con ing ¿No? Este caso acá I like plus verb I like to run ¿Correcto? O I like running I like running También funciona Es lo mismo Cuando es con verbo Siempre vamos a poner To O ing Este es un pequeño análisis Del idioma Que siempre hacemos Los La mañana Porque para mí Esto es fundamental Entonces Es lo que estudiamos En la clase De los fundamentos Es fundamental Cuando hablamos I like to run I like running I like to swim I like swimming Y también Y también es fundamental Saber que cuando hablamos Con sustantivos Generales No es necesario Decir eso I like football I like cars Entonces quiero hacer Una pequeña repetición Coral Para hacer el switch And now we switch I like cars I like cars I like cars I like cars I like dogs I like pizza Everybody I like pizza 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 I like football I like football I like football I like soccer You can also say I like soccer Right I like soccer I like soccer I like soccer I like music And movies I like music And movies Ok Very good I like music And movies Vamos a hacer Thank you I like music And movies Ok Vamos a hacer una ronda De I like Generales Por ejemplo Nos podemos ayudar En español Primero Nos me gustan Los gatos ¿Cómo sería? I like cats I like cats I like cats Very good Entonces un voluntario Por favor Un voluntario Para que me diga I like Y puntos suspensivos I like dogs I like dogs Very good En sustantivos ¿Verdad? En sustantivos generales Que me diga I like Me gusta la playa Por ejemplo I like I like beach I like beach Very good Ahí sí es the beach Ok Un voluntario Por favor I like Go To the Movie I like Going To the movies Pero eso es un verbo Me gusta ir ¿Verdad? Ahí sería I like going Or I like to go Como en este caso I like to go I like to go To the movies Or I like going Ambos pueden ser ¿Recuerden? Ambos pueden ser Es un verbo común Sí Porque es un verbo Todos los verbos Pueden ser de esta forma Acá por ejemplo Vemos también Los adjetivos I like sports cars I like American cars Ok Want to eat Ok I like to eat Cierto Ok Entonces Ya dejamos esto de tarea la clase pasada Y ya pasaron un archivo en los chats De cuándo usar to y cuándo no Básicamente con like es cuando son verbos Verbos ¿Qué son verbos? Acciones Acciones ¿Verdad? Entonces También es bueno revisar En general en cualquier idioma La gramática Y lo que es un verbo Lo que es un sustantivo Lo que es un adjetivo Todo eso ¿No? Porque eso funciona igual en todos los idiomas Ok Allow participants Ok Ya compartimos Seguimos en lo de los verbos Vamos a continuar otros usos de like Por supuesto yo les voy a recomendar que Este archivo que les voy a mandar al whatsapp Lo van a abrir Y lo van a revisar Y van a hacer sus preguntas Esto es lo fundamental Para mí Personalmente Con este archivo Ya tienen lo fundamental Para hablar de ustedes mismos Presentarse Y para poder tener conversaciones Responder preguntas Coloquiales Ok Quiero recordarles que entren al Instagram Para poder participar de los concursos De las clases gratuitas Voy a dejar la publicación aquí Para que dejen sus comentarios En la publicación del día de hoy Compartan en su muro En sus redes También hay un link de Facebook Que les va a llegar en unos instantes Vamos a lo que es Small talk topics Quiero que todo el mundo diga Small talk Small talk Small talk topics Small talk Small talk Ajá Small talk Topics son los temas ¿No? Small talk es la pequeña charla Es las charlas coloquiales Ya sabemos que estas son Preguntas básicas De conversación coloquial Quiero un voluntario Para que escoja una pregunta Por favor Hello Le faltó prender el micrófono Sí Un voluntario por favor Para que escoja una pregunta Sí Ok De frente dígame ¿Cuál le gusta? ¿Por qué estudias inglés? Good ¿Por qué estudias inglés? I estudiando inglés Because I Want to learn Yeah Good To speak more To speak more Quickly English To speak Speak Quicker Right Quicker Quicker Faster More fluently No Perfect 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 Very good Excellent Thank you Thank you That was very good I want to learn To speak quicker I do too Perfecto Excelente Next please Next Question Siguiente participante Escoger una pregunta Y responderla Next please No quieren participar hoy día Ok Yes Thank you Thank you What do you like to do? What do you like to do? Ok Good What do you like to do? I have Many hobbies Ok Good Very good I like running And I like dancing I like running I like dancing Very good I like running And I like dancing too Right Yeah I mean Eso es lo que yo le respondería I like running too A mi también me gusta correr A mi también me gusta hablar Very good Very good Recuerden que estos son Arrancadores de conversaciones So I like dancing Oh I like dancing too What do you like to dance? What music do you like? I like salsa I like salsa music I like hip hop music I like rock music Very good I like rock and roll Right Rock and roll I like rock I like metal Los metaleros van a hacer Ah Así no? Vamos a reggaeton I like reggaeton Very good Ok Very good Me gusta Me gusta mucho Que estemos disfrutando así Next please Con participante siguiente Por favor Me Thank you Do you have any pets? Ok Yes I have two dogs And two cats In my house Ok Good Two dogs and two cats So four pets Overall Yes I do I'm going to learn A new word Yes I do I have Two dogs And two cats Two cats Yeah So I have Four pets Overall Right Yes right Very good Thank you Where are you from? I'm from Mexico Teacher Mexico Mexico City? No It's Estado de Mexico It's Very near Of the city Mexico State Yes Mexico State Very near Thank you very much That was very good Thank you for coming Thank you teacher You're welcome Ok Next please Do we have another volunteer? Yes Hello Thank you Yes You can choose a question Hello 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 Se lo llevaron Los extraterrestres Fue abducida Abducted By aliens Abducted Yes What do you do? Very good What do you do? What do you do? For a company Uh-huh I work A home office No Okay I work For a company I'm working At my home office You're now working At your home office Right? Okay That was good What What is What Work Do you do? How do you say Cobranzas Charging No There's got to be A better way Cobranzas Para banco Okay Bank Charging Charging You know what I mean? Yes Charging Charging But there's got to be A better word Charging Or Okay All right I work For a bank For a bank Right Very good Okay And right now You're home office Working At home Home office Very good Okay I just want to Take a look At this word You made me think Can I have A next Volunteer Please Next volunteer Next volunteer Please Collections 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 No cobrances Very good Collections Me había quedado pensado Charging También puede ser Pero charging Es más americano Más coloquial Collections Es más técnico Gracias Gracias Thank you Uno más Por favor El último Antes de pasar A las preguntas Específicas Uno más Okay Amy Do you have Any plans For this weekend In this weekend That That Watch TV With family And And Enjoy With my friends And Finally To Share With my girlfriend Oh Very nice Excellent Very good Stephen That was great That was great I'm gonna give you One advice Do you have Any plans For this weekend Weekend Normalmente In futuro ¿No? Entonces I will I will I will Watch movies With my family No I will Share with my girlfriend Right Very good Very good Okay Thank you for your participation Gracias por participar Very good Seguimos creciendo Seguimos Siendo la comunidad En crecimiento Más acelerado Hoy día es viernes Friday morning Recuerden venir en la tarde A su clase de los fundamentos Perdón La clase del análisis Estratégico del idioma A ver Parece que se me han Antecido Unos fantasmas Okay Seguimos entrando Okay Me dan un segundo Vamos a continuar Con las preguntas Específicas Ahora We're gonna go To the specific Questions Van a ayudarme A ver que elegimos Ya Tenemos estas opciones Tenemos la gramática 1C1 También Eso quisiera Que lo estudien Por su cuenta Realmente Porque es muy complicado Cuando el tiempo Simple El tiempo Continuo Todo esto Acá También lo vamos A ayudar Con esto Pero Más divertido Me parece Esto de aquí Porque Por ejemplo Tenemos el tema De hobbies Ya lo vimos Creo Time Sleep Dormir Algo que todo No es necesario Music Puede ser music ¿Le gusta music? Yes Yes Let's talk about music Then ¿Qué dice aquí La introducción? Everybody loves music And most people People feel Feel very strong Emotions Towards it Especially when it comes To the music That they love Most Some simple questions Some simple questions To ask Could be Okay Vamos a hacer una lectura Rapida Primero A todo el mundo Everybody loves music Everybody loves Everybody loves music Everybody loves music Everybody loves music Towards is Towards is Hacia Hacia ella Hacia ella Towards it Hacia la música Nos quedan 10 minutos Vamos avanzando Especially 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 When it comes To the music That they love When it comes Music That they love Most They love Most Most Or hate Most Yes Estas palabras Hay que decir They love Most Some simple questions To ask Could be Could be Could be Podrían ser Entonces Tenemos los tipos De preguntas Que podríamos tener Vamos a pegar Esos alienígenas Niños 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 alienígenas También existen What types Of music Do you like I'm gonna go First I like salsa Music I like salsa Music Everybody Please say I like salsa Music I like Salsa I like Salsa I like Salsa Music I like Rock I like Rock Music I like Rock I like Rock Music I like Punk Music I like Rock Music Pop Music I like Ballads I like Romantic Music Por que no I like Romantic Music I like Rancheras I like Reggaeton Por que no Me gusta Reggaeton Si I like Rap I like Cumbia I like Playero I like Darida I like Merengue 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 All school All school Very good Una vez que yo he sido DJ También cuando era joven Me he recurseado como DJ Recurseado en Perú Significa que te agarras Un trabajito Un cachuelo Continuamos ahora What type of music do you like How do certain kinds of music make you feel Wow Que tal pregunta tan deep heavy Esto es una pregunta pesada emocionalmente ¿Cómo te hace sentir el metal por ejemplo? Te hace sentir que te afuria Hacer protesta How do certain kind of music make you feel How do salsa make you feel Cuando escuchas salsa Mogemos los hombros No es como que caminas Caminando How do certain kind of music make you feel Ok Todo el mundo leemos la pregunta How do certain kinds of music make you feel Everybody How do certain kind of music make you feel Por ejemplo la música melancólica Sad music Melancólica Music Romantic You wanna cry In the movie Titanic Titanic Remember Celine Dion Every night in my dreams No, no vamos a cantar Ya vamos a dejar de cantar Ya que va Esto parece un payaso Como se Esta canción de Titanic Celine Dion My heart will go on ¿Se acuerdan de esa canción o no? My heart Yeah I love it Yeah Oh my heart will go on Ajá Go on And then the The Margueradaefalda The Whitney Houston Whitney Houston And I We love you Very good Very good This is the bodyguard The bodyguard I will always love you Or something Right You listen to that You listen And se le cae una lágrima Oh my God Se quiebra Se quiebra Mi niñez dice Mi niñez Vamos a revisar también Vamos a hacer una clase especial De letras de canciones ¿Qué les parece? Yes Always love you Análisis No El análisis estratégico El idioma Pero de letras de canciones ¿No? You are beautiful Is true ¿No? James Blunt James Blunt Very good That's gonna be a special class Quizá abrimos un curso especial De análisis de música De letras de canciones Está interesante ¿No? Y recuerden siempre Seguirnos en redes En YouTube En Facebook Vamos a colgar la clase Vamos a abrir el karaoke De The Line Encuentren sus canciones En inglés ¿No? Tienen que cantar bonito Tienen que cantar bonito ¿Verdad? Vamos a estar dando Clases de canto También con mi hermana La cantante De canto The Line Ok Seguimos a ver La última pregunta La siguiente pregunta What types of music Come from your country? Interesantísima pregunta ¿Qué tipo de música Vienen de tu país? Todo el mundo Por favor What types of music Come from your country? What types of music What types of music Come from your country? Interesantísimo Sería hacer una conferencia De música latinoamericana Por ejemplo From my country What type of music Come from my country? Well That's from Puerto Rico ¿No? Puerto Rico Que prácticamente es Estados Unidos En realidad El reggaeton es americano Pero decimos From my country El huayno ¿Conocen el huayno? No El huayno Es specific From my country Es el huayno Negroide Negroide Es música negra Del Perú La cumbia peruana De su país Ok For instance De México Los rancheras ¿No? Es Vallenato Vallenato Por supuesto En Venezuela En Colombia En Venezuela El vallenato ¿No? En Colombia Salsa music Salsa music Es Puerto Rico Salsa colombiana También se escucha mucho En Cartagena En Barranquilla ¿No? Tango Shakira Ok What kind of music We got Cumbia Rock music Punk music It's American music Right In Spanish Balada I don't know Bueno ya What's your favorite song What's your favorite song Mi canción actual favorita Creo que es La de Anuel Todo el mundo Haciendo el baile El dinero Es la última La última Que ha salido My favorite song Is My favorite song Is All of me All of me Very good Very good Very good And then Shape of You Do you know My favorite song Is Shape of You Ed Sheeran No you know Ed Sheeran Shape of You By Ed Sheeran And then He featured 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 Zion y Lennox No Zion y Lennox No This is My favorite Mis amigos del barrio Acá Then What music Is popular In your country Ahorita el reggaetón Está pegado En todo el mundo No Reggaetón Y la cumbia Bien No la cumbia El coronavirus 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 Lávense la Háganlo seguido Coronavirus Coronavirus ¿No? Salió una versión argentina También de Marito El Sarna Ok ok Continuamos Let's go First dates First date Ok Nos queda un minuto Nada más Estamos en esta clase Vamos a relajarnos Un minuto y medio Tranquilos Quiero felicitarlos A todos Por venir A toda esta semana De verdad De verdad que han hecho Un esfuerzo muy grande Quiero hacer un aplauso Para todos Por favor Por venir Toda la semana Los participantes Que sigan compartiendo Por favor En sus redes Por favor Un aplauso Thank you Thank you Madelaine Thank you Charlie Thank you Everyone is here Christian Diana Brizuela Vamos a hacer Un video especial Para todos ustedes Alex Pinto Erika Felipe Gladys Liv Por supuesto Que siempre viene Marta Siempre viene Jen Eguivar Marcela Marianela Paola Rebeca González También viene Ronnie Polentino También viene Rosy Aguilar Steven Peña Que está compartiendo Mucho Ya no tenemos A nuestro amigo El intruso Que está molestando Nos lo extrañamos También a nuestro amigo El intruso Anonymous Anonymous Sí Anonymous Quería darnos Un mensaje Del más allá Realmente Creo que es una Advertencia Era una Advertencia A su manera Unas señales Eran Así que nos cuidemos Que ahorita Va a quebrar la banca Por favor Alejémonos Del comunismo Por favor No A lo mejor No voy a dar Mis opiniones Políticas Porque ahí Si se me vienen Encima Todo el mundo Ok No Spanish No Spanish Nos vemos en la tarde Chicos Bye bye Nos vemos todos En la tarde Ok Bye bye See you later See you Thank you for coming Ok Thank you for coming See you later See you later Bye God bless you guys God bless you See you later Bye bye Have a nice Have a nice